Este es el Hospicio Cabañas, hoy conocido como Instituto Cultural Cabañas. Es uno de los edificios más representativos de la ciudad de Guadalajara. Se considera una de las muestras más importantes de la arquitectura neoclásica en México. En su interior se encuentran varios murales y gran parte de la obra del artista José Clemente Orozco. Además, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1997. Toma asiento, apaga la luz y prepárate para escuchar la historia del reloj de la muerte del Hospicio Cabañas. Si bien el Hospicio Cabañas ahora es reconocido como punto clave de la Perla Tapatía para el auge cultural, anteriormente había sido construido para dar asilo a personas de la tercera edad, enfermos, pobres, lisiados y huérfanos. Fue a mediados del siglo XX que el Centro Cultural Cabañas tuvo un reloj en su fachada, mismo, que señalan, fue el primero en instalarse en el lugar y de los primeros existentes en la ciudad de Guadalajara. No obstante, con el paso del tiempo, el reloj comenzó a fallar con frecuencia, a pesar de la innovación y belleza que representaba. Se detenía sin razón alguna y a los pocos minutos volvía a funcionar. ¿Cómo podría fallar un reloj que fue especialmente pedido desde Europa? Fuera de todo pronóstico, esto era lo menos importante, ya que lo aterrador sucedía cada que sus manecillas se detenían. El personal que manejaba el antiguo asilo de enfermos y huérfanos, así como las monjas que cuidaban de ellos, pudieron percatarse del aire siniestro que rondaba por el lugar, cada que el reloj dejaba de funcionar. El objeto maldito hacía resonar unas campanadas cada 60 minutos. Pero cuando esto no sucedía, no solo sus manecillas perdían la capacidad de seguir el tiempo, sino también el corazón de alguno de los huérfanos. Fueron las monjas quienes se percataron de la misteriosa y aterradora coincidencia. Cada que fallaba el reloj, moría un niño. Con esto sucedido, se le apodó como el reloj de la muerte, y con justa razón. Sin embargo, fue hasta 1952 que decidieron quitar el reloj de la fachada del Hospicio Cabañas, debido a las peticiones de la gente que resguardaba el lugar. Se dice que el objeto fue destruido. No obstante, no hay pruebas de ello. Quién sabe, aún podría estar resguardado en algún lugar de la Perla Tapatía. Hay quienes dicen que la maldición cayó en el lugar porque en alguna ocasión, el obispo Cabañas, quien mandó fundar el hospicio, se le apareció el diablo una noche. Le dijo que cosas malas y acontecimientos violentos sucederían en el lugar si no se arrodillaba ante él. Este no quiso arrodillarse, y el diablo, enfurecido, lo maldijo. A partir de eso, las paredes del hospicio vieron mucha sangre derramarse, tanto por lo del reloj, como los hechos históricos que vinieron después. Años más tarde, cayó la independencia, y el hospicio fue usado como cuartel, cárcel y hospital. No lo destruyeron, pero tuvo otros usos durante 18 años. Los niños fueron trasladados a otro lado. En la actualidad, algunos guardias o trabajadores del lugar han reportado que se escuchan gritos, voces y risas de niños en el edificio, especialmente en la noche. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que el lugar tiene alguna maldición? ¿Alguna vez lo has visitado? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Hey, yo soy Blair. Si el video te gustó, no olvides darle like y suscribirte. Sería genial que nos recomendaras y compartieras este video. Por favor, sígueme en nuestras redes sociales, donde estamos hablando de cosas interesantes, y puedes darnos ideas para un próximo video. Buenas noches.